Y bueno, atender, seguimos atendiendo por el momento, pero estamos en una situación de alerta por el tema de que no se ha saldado la deuda ya desde hace un tiempo que venimos con promesas por parte del PAME y la industria, y todavía no se ha saldado la deuda y ya ahora ha llegado un punto de una situación bastante crítica para cumplir con los plazos de pago que a nosotros nos da la droguería, porque el tema es así, el PAME y la industria hacen un acuerdo de pago, esos pagos se nos reflejan en notas de crédito hacia la droguería, y si esas notas de crédito no aparecen, se nos terminan los cupos de compra, ¿no es cierto? Entonces se nos hace difícil después la entrega del medicamento. Recién están terminando de saldar deudas de marzo y abril, siendo que entregamos mucha medicación al 100% a los afiliados. Entonces, bueno, está el colegio en tratativas a ver cómo se puede resolver esta situación. Ahora pagaron, hay una deuda de 1.800 millones, porque pagaron 200.000 pesos que no alcanza para nada. Alicia, hace un tiempo atrás teníamos la oportunidad de hablar con la Presidenta del Colegio y nos decía que lamentablemente se llegó al punto de cortar la atención, porque obviamente y es lógico, nadie puede solventar semejante deuda. Hoy por hoy siguen haciendo ese esfuerzo de atender en la medida de lo posible, pero están en un límite otra vez complicado. Sí, 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 está muy complicado. Está muy complicado porque nosotros en las droguerías tenemos un plazo de 15 días y bueno, por ahí nos aguantan, digamos, entre comillas, un poquito más, pero ya se van achicando los cupos de compra y llega un momento que no tenés entrega de medicamento. Y eso es porque los laboratorios y el PAMI no cumplen con los pagos estipulados. Lo que pasa es que en ese momento se hizo un cronograma de pago que no se ha cumplido, lamentablemente. Entonces llega ahora una situación bastante crítica para todos, porque la deuda se ha ido agrandando y el tema es que los farmacéuticos no intervienen en los convenios PAMI-Industria. Los convenios lo hacen el PAMI-Industria y después tenemos que esperar a ver que ellos paguen y los farmacéuticos no intervienen en esos convenios. Entonces, que es lo que nosotros estamos reclamando también. Intervenir en esos convenios para poder saldar, para ver cómo se pueden, y tener un cronograma que se cumpla de pago, para uno estar atenido también a las situaciones, porque si estamos entregando medicamentos al 100%, insulina, estira reactiva, y bueno, y toda la medicación que está autorizada al 100%, claro, es muy difícil afrontarlo. Llega un momento en que no se puede afrontar si no se cumplen los pagos. Alicia, mientras tanto, ahora es un compás de espera para ver si finalmente PAMI cumple y poder reacomodar esta situación, caso contrario, ¿volverían a cortar el servicio? Sí, estamos nosotros a la espera atenidos a lo que se resuelva en el colegio de provincia. Va a nivel nacional, la otra vez fue el paro a nivel nacional, el corte a nivel nacional. Pero estamos atendidos a las negociaciones que están haciendo ellos, a ver cómo lo resuelven. Por el momento se está atendiendo. Por el momento seguimos atendiendo. Bien. Siempre y cuando cada uno lo manejará de acuerdo a su presupuesto también de droguería, porque por ahí la gente viene ahora, llega a principio de mes y se vienen con las recetas del 100%, bueno, por ahí le diremos, bueno, lleve el que más necesite y el otro vamos a esperar, de acuerdo a los cupos que cada farmacia tiene en su droguería también. Porque por ahí hay algunos más complicados que otros, ¿no es cierto? Seguro. Alicia, estaremos atentos a lo que vaya ocurriendo. Pero después lo estamos tratando de hacer, hasta donde podemos. Conocemos la historia, hemos hablado en infinidad de oportunidades. Siempre la idea de hablar con el colegio de farmacéuticos también, no solo es reflejar la situación, sino también que los afiliados entiendan, porque la cara visible es el farmacéutico, que la farmacia no es responsable de esta situación y que lamentablemente se ve obligada a cortar el servicio. Digo, simplemente, y ponemos a disposición la radio también para explicarle a la gente que nadie puede solventar una deuda semejante porque llega un momento que es imposible y que la gente lo entienda, ¿no? Además que sepan si está o no activo el servicio, que también es importante para los afiliados, que también son un poco rehenes de toda esta situación. Sí, lógico, que el último perjudicado es el afiliado. Lógico. Sí, sí, sí. Pero bueno, hacemos todo el esfuerzo posible para poder seguir con la atención. Lo sabemos. Ahora estamos atendidos a ver qué se resuelve. Estaremos atentos a lo que vaya ocurriendo en los próximos días. Muchísimas gracias por informarnos. No, al contrario, gracias a ustedes. Que tengas buen día, hasta luego. Adiós, hasta luego, Andrea. Bueno, Alicia Rossi es la secretaria del Colegio de Farmacéuticos en nuestra ciudad y otra vez la situación se vuelve a tensar. Claro que PAMI está pagando a cuenta gota. Sí, en una deuda de 1.800 millones, entregar 200.000 es como que no alcanza para absolutamente nada. Si bien hubo un corte en el servicio y con esa entrega se pudo reactivar, los farmacéuticos están soportando esta deuda enorme y están tironeados, si se nos permite el término, entre la situación con PAMI y lo que exigen las droguerías que también corresponde. El tema es que aquí se ve perjudicado el afiliado de PAMI que en algunos puntos y en algunos casos y ya hay sectores de la provincia donde no están recibiendo los medicamentos. Aquí en Pehuajó, al menos por ahora, la atención sigue siendo normal.